Sí, me dice, antes de irse el economista Andrés Albuja, quisiera aprovechar un momento su tiempo. No sé si escuchó este mensaje, el último mensaje desde Manaví del presidente de la República, entre las cosas que manifestaba era de la buena política de su gobierno, y en esa buena política de su gobierno, también hablaba del Seguro Social. ¿Cómo usted ve esta preocupación latente que tiene, y con mucha razón, los afiliados, y mucho más, los mujeres y hombres de la tercera y cuarta edad, de que está en peligro el dinero que le dan de su jubilación? En breve, porque ya tenemos el otro invitado. Ya, perfecto. Bueno, el gobierno saliente no es que ha tenido éxito por algo, está terminando abruptamente a mitad de periodo. Entonces, como digo, hay un fracaso que es innegable. Y un tema de seguridad social también, o sea, quisieron enviar reformas al sistema de seguridad social, de temas que incluso eran inconstitucionales, por retroactividad, que ninguna ley puede ser retroactiva. O sea, que sea el mismo afiliado el que empiece a generar más aportaciones para subsidiar a los existentes. O sea, temas totalmente descabellados, ¿no? Bueno, qué bueno que ya está terminando el gobierno, y que la Corte Constitucional no da paso a ese tipo de reformas legales, porque son descabelladas, inconstitucionales. Pero más allá de eso, se requiere una inyección de recursos al sistema de seguridad social. Mire, cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. O sea, un dicho tan popular, pero es la verdad. O sea, Ecuador, si es que maneja bien sus recursos, que por recursos petroleros, tributarios y remesas, nos ingresan casi 30 mil millones de dólares al año, ¿no? Y redirigiendo prioritariamente a seguridad pública, seguridad social, salud y educación, alcanza el dinero. Entonces, necesita un proyecto no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. El próximo presidente debe ver la perspectiva, no hasta 2025, sino hasta fin de década, hasta 2029. Una reelección para que pueda tener continuidad y hacer las reformas estructurales que se requieren. Muchísimas gracias, señor economista Andrés Albuja.